Primera imagen del póster de LEGO Ninjago. Se retrasa la San Diego Comic Con hasta el 2022. Y además tenemos nuevos proyectos de LEGO Ideas que llegaron a los 10.000 votos. Si querés ver esta y otras noticias, continúa viendo este video. Bienvenidos, como no, a las Motion News. Bienvenidos una semana más al noticiero favorito de LEGO. En esta ocasión tenemos muy buenas noticias para abarcar toda esta semana. Así que si querés ver las noticias que les mencioné al principio y otras bastante buenas, vamos a comenzar con las Motion News. Tenemos revelado el próximo sede exclusivo para la LEGO House. Se trata del 40.502 de Brick Molding Machine con 1.205 piezas y que se venderá por unos 599 coronas danesas, que es la moneda de Canadá, que sería unos 97 dólares más o menos. Se trata de una construcción de una máquina productora de sets de LEGO que se ve muy genial con todo y detalles. Muy bonito todo, la verdad, pero como su nombre lo indica, solamente será exclusivo para la LEGO House. Para este mes, LEGO lanzó un montón de recompensas en la que se puede canjear por puntos VIP. Primero, tenemos otra moneda en la que podemos ver el logo de Octano. Este se puede obtener con 1.150 puntos. Lo otro es sobre LEGO Video, en la que podés canjear mínimo 50 puntos para obtener una de las cosas que estás viendo en pantalla. Además, podés desbloquear el pase VIP virtual en la que podés tener muchísimos regalos, pero lo más importante es la que podés entrar en un sorteo en la que podés ganar estos patines firmados por Yama. La verdad que todo esto es muy importante, pero si querés saber más información, no dudes visitar el link de la descripción. Lo siguiente no tiene mucha relación con LEGO, pero aún así es muy importante. Y es que la San Diego Comic Con para este año se pospondrá hasta el 2022. Esto fue confirmado a través de la cuenta oficial en Twitter. Obviamente ya sabemos de que las vacunas ya están implementadas en algunos países, pero de momento no ven una buena opción de implementar esta convención de manera presencial. Obviamente se abre una experiencia de manera online gratuita del 23 hasta el 25 de julio. Sé que para la mayoría de ustedes esta noticia puede que los ponga un poco tristes, ya que en este evento se podían revelar futuros proyectos, trailers, productos, etc. Y no sé si en este año querían hacer algo impactante. Ahora, en cuanto a LEGO, el año pasado no tuvimos un panel en la convención, pero sí se lanzaron algunos conjuntos y minifiguras exclusivas. Por el momento es demasiado pronto para que se nos confirme si LEGO va a estar o no en esta convención. De cualquier forma, yo los mantendré al tanto. Por si no lo sabían, en algunos sets enfocados al público más adulto, se implementaban en las instrucciones el fondo negro. Esto, como les dije antes, para que se pueda diferenciar de las demás instrucciones. Un claro ejemplo de lo que les voy a comentar a continuación, es que en el set de la locomotora Cocodrilo, veíamos las instrucciones en negra, por lo que dificultaba todavía mucho más el ver dónde iba cada pieza. Bueno, a raíz de esto, muchos usuarios presentaron una queja ante LEGO para que se deje de implementar las instrucciones con el fondo negro. Esto, para que, como les dije antes, no sea una dificultad al momento de construir. Y por lo visto será así. Esto es una muy buena noticia, ya que pueden ayudar a aquellas personas con una discapacidad visual a que también ellos puedan construir. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Tuvieron problemas con respecto a estas instrucciones? Déjenmelo en los comentarios. Se reveló el próximo pack de minifiguras de LEGO. En esta ocasión es enfocado a Spider-Man. Y no sé ustedes, pero me parece que podría ser el mejor hasta la fecha. El pack tiene por nombre Spider-Man vs. Venom and Iron Venom con un total de 63 piezas y un precio de $14.99. ¿Y por qué es el mejor hasta la fecha? Porque al parecer está enfocado con uno de los temas más solicitados por los fanáticos, y más que nada por mí, que es el tema de los simbiontes. Viene con las minifiguras de Venom con su vehículo, un nuevo personaje llamado Pork Grind, el Spider-Man con impresión en los brazos, y el Iron Venom, que acá tengo que aclarar de que no es el mismo que tuvimos previamente. La parte del casco está mitad Venomizada y mitad Iron Man. La fecha de salida de este pack sería a partir del 1 de abril. Más información en la descripción. El día miércoles tuvimos una de las más grandes revelaciones por parte de LEGO, y es que lanzaron el teaser del próximo set número 34 de LEGO Ideas relacionado a Winnie the Pooh. En el respectivo teaser veíamos una mujer levantándose de la cama, para luego pisar una pieza de LEGO que se trataba de un tarro de miel. Cambiamos de plano y vemos a la minifigura de Pooh sosteniendo un globo rojo. Después cambia el estilo a uno de dibujo, para luego ver los respectivos logos. Obviamente siempre que LEGO lanza un teaser, al día siguiente salen las imágenes oficiales de dicho set. Y en esta ocasión, el día jueves tuvimos las imágenes oficiales de dicho set, en la que no me voy a poner a destacar en este momento, ya que tengo todo un video detallado en la que lo pueden ver ahora mismo o después de ver este video. ¿A ustedes qué les pareció el set? ¿Les gustaron las minifiguras? Tenemos el primer póster de la temporada número 15 de LEGO Ninjago, en la que por lo visto se enfocará en el personaje de Nia. En esta imagen podemos ver del lado de arriba a todos los ninjas, con sus nuevos aspectos de trajes de buzo, que la verdad se ven bastante geniales. Y por debajo, en las profundidades, a estos nuevos villanos, que al líder me hace acordar a un personaje que vimos en la antigua línea llamada LEGO Atlantis. Por el momento, es todo lo que se sabe por ahora. Cuando salgan las imágenes oficiales de los sets relacionados a esta nueva temporada, no duden de que voy a hacer un video en el canal. Mientras, me gustaría saber tu opinión al respecto de qué te está pareciendo esta serie. ¿Te gusta? ¿O piensas de que ya lo están extendiendo demasiado? El Polybag de LEGO Creator del pollito que le mostramos en el podcast de The Planet Brick, se encontrará también en las tiendas Target del 15 de marzo hasta el 5 de abril, con compras de 40 dólares o más o hasta agotar existencias. Si no, también podéis comprarlo por un precio de 4,99 dólares. Por ahí, puede que a muchos no les interese, pero ahí tienen la segunda alternativa. Tenemos otro set exclusivo para los parques de Legoland. Es el 40.473 Water Park con 359 piezas y el precio sería unos 29,99 dólares. En este conjunto se representan a detalle los famosos parques acuáticos de Legoland con dos toboganes, un balde con agua, un pequeño puesto de comida y un lugar para tomar el sol o para descansar. Después, también en la parte trasera, tenemos lo que sería el baño para cambiar al bebé o para el aseo. Se incluyen unas 5 minifiguras, un empleado de Legoland para el puesto de comidas y una pequeña familia como es de costumbre, compuesta por una madre, padre, niño y un bebé. Este set estará disponible a partir del 1 de abril en todos los parques de Legoland. Así que ya sabes, la próxima vez que vayas a un parque de Legoland, que sepas de que podés conseguir este set y tener un muy buen recuerdo. Esto ya se los mencioné, pero quiero recordarles de que en este mes tenemos muy buenas promociones con respecto a Lego. El primero es el tributo a Amelia Earnhardt del 6 al 14 de marzo con compras de 100 dólares o más. Después, tenés la casa de zanahoria del conejo de pascua del 15 de marzo hasta el 5 de abril. Encima, en este, aprovecho de que hay unas imágenes oficiales de cómo es el set por la parte interior y lo ingenioso que queda la construcción junto al conejo. Lo podés obtener con compras de 60 dólares o más. Y por último, el poliba que les mostré antes del 15 de marzo hasta el 5 de abril con compras de 40 dólares o más. Si quieren una opinión, yo me tiraría más por el set de Amelia Earnhardt o por el de la casita del conejo de pascua. Pero si tengo que elegir nuevamente uno de esos dos, yo creo que me quedaría con el de Amelia Earnhardt. Ahora, vos, ¿cuál tratarás de conseguir? Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, que será en el día de mañana, Lego lanzó una especie de campaña para representar este clásico anuncio que fue lanzado en el año 1981, que es este que están viendo en pantalla, como forma para reconocer a aquellas mujeres del mañana. Lo que tenés que hacer es visitar el link de la descripción y, bajo la supervisión de los padres, subir una foto de su hija con una construcción que haya sido hecha previamente. Y de esta forma, podrá obtener un póster de esa imagen recreando el anuncio clásico de 1981. La verdad que no estoy seguro de que si vaya a ser únicamente para Estados Unidos. Por eso, los invito a que vayan a la página para leerlo muy detalladamente, que lo tendrán en la descripción. El viernes fue el estreno oficial de la película de Raya en Disney+. Y para anunciar el lanzamiento de esta nueva película, en las redes sociales de Lego, se publicó una imagen representando uno de los tantos pósters de la película, con el estilo de la construcción del dragón y la mini doll que pudimos ver en los sets. Si quieren de alguna forma obtener esta imagen en una buena calidad, vayan al link de la descripción. Y bueno, ya vimos las noticias más importantes de la semana. Ahora toca ver los proyectos de Lego Ideas que llegaron a los 10.000 votos. En esta ocasión, no son 4, sino que son 5. Steampunk Airship, hecho por Brickhammer. The SpaceX Starship and Super Heavy PFR, hecho por HiMau99. El tercero es The Asian Greek Temple, hecho por HP Brickster. El cuarto es Suculent Garden, hecho por Suculent Joe. Y por último es The Office, hecho por SoGenius106. Si querés saber más información sobre estos proyectos o las imágenes al completo, vayan a los links de la descripción. En esta ocasión no tenemos noticias con respecto a The Planet Brick, pero sí les quiero mostrar de que en esta semana pude conseguir la próxima revista que voy a hacer una review en el canal, que se trata de Lego Star Wars, que es la número 4 de julio del 2018, así que ya tiene tiempo, en la que viene la minifigura The Finn, que es un personaje que a mí no me llama mucho la atención, pero sí la minifigura me gustaba mucho para tenerla en mi colección. Así que próximamente vayan a ver una review en el canal. Esto es todo con respecto a mi parte de las noticias de esta semana, así que vamos con la parte final de este video. Y bueno, con esto concluimos con todas las noticias más importantes de esta semana. Sé que no fueron muchas, pero esto sirve para que puedan estar más al tanto con respecto al ego. Ahora, me gustaría conocer cuál noticia de todas las que mencioné fue la que más te gustó o por ahí la que más te llamó la atención, que lo voy a estar leyendo en los comentarios. Y bueno, creo que no hay nada más que decir, solamente agradecer por el apoyo que está teniendo últimamente los tres capítulos que tenemos de Motion News, así que la verdad que eso me emociona para traerles todavía más capítulos de la Motion News. Así que de que sepan de que se vienen muy buenos videos. Bueno, sin nada más que agregar por mi parte, me despido y nos vemos en un próximo video.